En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús decía a sus discípulos El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o sea que se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en la que ellos podían comprender. No les hablaba, sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. La acción de Dios va más allá de los medios humanos. Se nos pide colaboración. Hoy día en estas parábolas, palabras del reino de Dios, se pide que nosotros sembremos la semilla, cualquiera esta sea en la primera parábola, o específicamente la más pequeña de todas, la del grano de mostaza. Pero luego, la obra que acompaña el camino de esa semilla es fundamentalmente obra de Dios. Y por eso nos dice claramente, sea que el sembrador duerma o se levante, sea de día o sea de noche, la semilla va a ir germinando, inclusive sin que él sepa cómo. ¿Cuántas veces también decimos, Señor, yo puse mi parte en esto y en lo otro, yo trabajé por mi familia, yo dediqué años de pastoral, yo he puesto mis mejores talentos en tal o cual sentido, pero aún así no sé cómo tú sacaste adelante mi familia, cómo tú proviste lo necesario en mi trabajo, cómo tú me iluminaste y acompañaste en mi tarea de pastor, etc. Confiémonos a que la acción del Espíritu Santo hará lo suyo y no necesariamente queramos entender y saber todo con tanto cálculo, a veces con tanta mezquindad, con excesivo racionalismo, porque no pocas veces eso frena la acción del Espíritu de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de Timoteo y Tito les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que por la intercesión hoy de Timoteo y 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 de Timoteo.